¿Cómo estás? Casi que ni nos vimos, así que vale la pregunta. Muy manija por arrancar. Tremendo, me salgo de la vaina. Bueno, entonces dale, aprovechá. Aprovechemos este envión, a ver si es tan cierto como decís. Sé que me estoy pinchando, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya te pinchaste? Ya me pinché. Y sí. Ya estoy normal. Si nadie te cree, tenés los ojos entrecerrados. No, 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 estoy bien, en ese sentido estoy bien. Dormí en exceso, ¿eh? ¿El doping lo pasás? Nueve horas y media. No, nueve horas y media dormí. Está bien. Y sin pastilla nada. Está bien, igual no está bueno dormir nueve horas y media, no sos un adolescente. No, está bien, pero... Un tipo de 43 que duerme nueve horas y media... No, está bien, pero un tipo que hace el desgaste físico que hago yo. Sí, sí, sí. Medio que llega filtrado. La verdad que tenés unos horarios, deben ser re complicados, porque últimamente no tenés tiempo para nada. Pero mi objetivo para el futuro es llegar a dormir diez horas por día. Bárbaro, vas bien. Bueno, paño, paño, paño. ¿Cómo se te ocurre esta palabra? ¿Dónde te viene? Últimamente las estoy pensando antes de irme a dormir en la camita. Bueno. Me gusta despertarme ya con algo. Es como que si a la noche ya lo tengo, va macerando y mientras yo duermo sigo laburando y cuando me despierto ya medio está armado. ¿Y esto qué es? Esto fue desde una base interespacial, un live que se hizo hace una semana de una chica que está en el espacio transmitiendo en vivo y haciendo varias cosas, lindas pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos escuchando a Chuck Berry, un hombre que la última vez que vino aquí estaba totalmente perdido en tiempo y espacio. O sea, espacio. Ahí está, dale. Claramente. Ahí está, dale. Estaba perdido en tiempo y espacio, está bueno. Sí, y lo estaba. Sí, o sea, estás... Realmente no puse una imagen de ese show de Chuck Berry, pero... Pero te creo, la verdad. Porque se vio mucho, ¿te acordás? No. ¿No te acordás? Ah, uy, no, no. La última vez que vino parece que estaba muy mal y por momentos medio que lo agarraron y decían, vos ahora tenés que venir por acá, por allá. No cumplió con las expectativas. No, no, no. No la roqueó. Sí, pero tiene 90 y pico de años. Bueno, pero si vos me vendés una entrada supuestamente diciendo que la sigues roqueando... Roqueala. Bueno, 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 ya está. Arranquemos, basta de Chuck Berry. Cuando uno tiene alguna enfermedad mental, una de las primeras cosas que te empieza a aparecer en la cabeza es paranoia con los seres del espacio exterior. Ah. Es el número uno, ¿eh? Abducciones, o me están escuchando, me pusieron... Hay mucho, me pusieron micrófono en el culo, mucho de eso. Muchas ondas anales. Tiene... Sí, una cosa es una sonda, otra cosa es un micrófono. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué sabrán ellos? Es la paranoia total, me están escuchando todo el tiempo los extraterrestres. Hay mucho loco que le están haciendo alguna nota por cualquier cosa en la calle y termina hablando de lo que quieren que sea esto. A ver esto. Bueno, existe y es una realidad. Yo viajé para allá y cuando me raptaron los extraterrestres... Me raptaron. Y cuando yo fui para allá, pues... Mira. La verdad, la primera experiencia que tuve fue que me cagué en el camino. Se cagó encima. Porque como yo no sabía que para allá no había baños... Claro, no te avisas que hay baños. Me fui en greña. La verdad, me fui en greña. Ahí está, ya está. Lo que pasa es que lo dice con mucha seguridad. O sea, quizás... Quizás. Y si le pasó, y si estamos nosotros señalándolo, y le pasó y fue tal cual... Ahora estoy pensando, y tal vez, volviendo a algo que vos tenés fascinación, a lo mejor los extraterrestres tienen el ano cerrado. No hay baños en la nave. Claro. En la nave. El extraterrestre por ahí no caga. Está tan evolucionado que no hace caca. Ni come, no hace falta. Y este tipo está ahí. Y dice, ¿dónde está el baño? ¿El qué? Ahora, ¿qué carta de presentación, no? Para un terrícola. Cagarle la nave. Lo presentan. Sí, sí, sí. Te presentan frente a toda la tripulación y te desgracias. De pronto lo van a ver. ¿Qué hiciste, macho? ¿Qué es eso que tenés ahí? Claro. Bueno. Pero bueno, listo. Perdido el espacio-tiempo. Sí. Estás cuando te mareás también. Te voy a explicar un poco qué es lo que sucede cuando te mareás. Cuando te mareás, empezás a dar vueltas y el líquido que tenés en los oídos sigue el movimiento cuando uno queda quieto. Entonces sigue así el líquido, ¿entendés? Y vos estás quieto. No, muy técnico, la verdad. No agregaría ni sacaría nada. Estás para una charla TED. El líquido sigue dando vueltas y le manda una información equivocada al cerebro produciendo el mareo. Bien, bien. Ahí está, ahí está mareado. A ver. Me encantan los videos mareados. ¡No! Mirá el otro. ¡Uy! Se rompió todo. Es tremendo lo que se marea. Gente grande, ¿eh? Sí. No sabía, bueno. Son muy lindos los juegos de mareos. Hoy en día en YouTube ponés cualquier cosa y hay mil videos. Uno pegado atrás del otro. Uno pegado atrás del otro, sí. Sí, sí. No sabía que te gustaban los videos de mareos. Me gustan mucho los videos de mareos, sí. O sea, por ahí una tarde tuya es blooper, video de mareos, mexicanos besándose y titanes. ¿Qué es lo que nos traes? Así que seguí con eso. En realidad ya el fin de semana lo que hago es desenchufarme y todo eso porque es que la semana tengo un exceso. Claro. Entonces trato de no ver nada, mexicanos besándose. ¿A qué vas ahora? Ahora voy a ir a despacio. La palabra despacio viene de ahí, del sufijo. Des es arriba y espacio es espacio. Entonces sería arriba del espacio. Es como dar un espacio. Darle espacio a es hacer algo despacio. Vas más despacio porque das espacio. Claro, darle espacio eventualmente se terminó evolucionando y fue ir despacio. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, dudo de todo lo que decís. Está bien, vas a dudar de todo. No, bueno, está bien. Dudar de mi explicación pero no de la... Quizás sea real, tu explicación es pésima. Pésima. Entonces mirá algo en cámara lenta. A ver. Me voy a buscar algo en cámara lenta. Vete, pero estás en cámara lenta. Porque va despacio. Va muy despacio. Estás hablando despacio, bueno. Pero es notable lo que pasa. Estos son los slow-mo guys que hacen todas las cosas en cámara lenta. Claro. Hacen un pelotazo en la cara. Mirá la nariz. Oh, tu nariz se movió. Hacen muchas cosas en el experimento. Mirá la nariz hasta donde fue. Sí, sí, impresionante. Tiene esto, tiene 11 millones de reproducciones y todo lo que hacen estos chicos tiene muchísimas reproducciones. Claro. Mirá la boca. Y ni siquiera fue un super pelotazo, ¿eh? No es que fue un pelotazo de los que te desconan. Y si acá no hay el home motion y está la pelota desinflada y el chabón está haciendo todo eso. Esa es la segunda opción. La otra opción era esa. A mí me gusta dudar de todo. Bueno, está bien. Y ahí sigue. Bueno, Homero astronauta. Interesante. Homero astronauta en el espacio. Gran episodio. Sí. Bueno, en un momento él está haciendo Homero una conferencia de prensa y le preguntan si está capacitado. A ver. Para el chef de parrillada, ¿no cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento. ¿Estatua de la libertad? Era nuestro planeta. Maniático, estúpido. Lo arreinaste todo. ¡Maldito sea! Ahí está. Bueno, no sé si rompe, como a veces rompe los simsons. No sé si es el mejor del espacio. Debe haber muchísimos. A mí me gustaría que diga espacio. Si hay alguno de Homero en el espacio y no lo dice y es gracioso, bueno, no sé. Dale, dale. Venís como en velocidad crucero, a 90. ¿Acelero? Dale, rompe. Acá me gustaría que si el polaco Silveira está escuchando, ahora se me ocurre. Aporte un poquito acerca de esto. Vamos a ver la publicidad. Primero. Fíjate. ¡Ah, no! No, pará, esto es un blooper. Ahí está, esto es un blooper. Bueno, ahí está. Está bien, pará. Se pasa una cosa y sale otra. No, está bien, está bien, pero pará, esto es... ¿Y qué querés que diga? Esto es Leo García Romeo, todo en un espacio artístico. Ah, en un espacio artístico. Está bueno, está bueno, está bueno. Quería hablar mínimamente de cómo este tipo de lugares utilizan eufemismos, porque el espacio, la intervención, la curaduría, es un salón. Aparte esto de última era un salón, seguramente unas cosas de arte de mierda y este loco ahí rompiendo todo. Y este loco ahí rompiendo todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora vamos al otro. Bueno, ahora lo que presentaste antes, o podemos esperar cualquier cosa por ahí. No, tira, 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 tira. A ver, fíjate espacio. Sí. Yo aprendí a manejar en un espacio. ¿Ah, sí? Y me gustaría ver la publicidad, qué es lo que te muestra la caja. ¿Qué es esto? ¿Podés hacer a la delta? Te sentís como volando. ¿Podés ir a cualquier lado con este? Esa botonera de mierda. ¿Podés esquiar con este? ¿Recuerrás el país? ¿Qué me querés depender? Saltar en... ¿Puedés saltar en garrocha? ¿Todo es posible con este auto? Con el auto, le pones una garrocha en el capó y salta. Sí. Es una buena garompa, pero... Y mira el final. Proyectes en el espacio. ¡Ah! Bueno, está bien entonces. Sí, lo que pasa es que me llama la atención porque el video... Casi, si vos ves el video, decís, esto es una 4x4. Podés hacer de todo. Para la época... Me gustaría que el polaco Silvera... Sí. Me tire algún dato del auto. Del espacio. Del espacio. Dale, polaco, a ver si estás ahí. Tengo una publicidad también de la misma época de Brasil. Del mismo auto. No sé si lo querés ver. Sí, claro. Cuando lo vi, llegué a la conclusión de que... Qué bueno es el portugués para vender. A ver. Es otro comercial de carros en la praia. Me dan ganas de comprar. Tenés razón. Ah, ese es el espacio. Un nuevo carro de Fiat. ¿Ese auto lo metés en la playa? ¿Sabes cómo se queda? Sofisticado. Muy bueno. Espacio. El filme es igual a los otros, pero el carro... Qué amigable es ese brasilero. Quiero ser su amigo. Y yo ya quiero comprar ese auto. Bueno, bien, bien. Levantate. Ah, bueno. Sí. Por un breve espacio de tiempo, un año solamente, este programa brilló en Canal 2. El que lo conducía... No, el que lo conducía no, porque el que estaba arriba del ring, que no es el conductor, pero si es el presentador, ¿quién era? ¿Te acordás? No. Matías Salé. ¿Matías Salé? Sí. Gigantes del catch. Algún recuerdo vago tengo. A verlo... Vamos a ver quién lucha. Enviado por el mismísimo Diablo, tiene un pacto satánico para poder enfrentar... No, no, estos son todos nuevos. Pacto satánico como él. Sí. ¿Te acuerdas? Para ser el mejor heavy rock. Con una lucha técnica con un peso de 100 kilogramos. ¿Quién es? Lenny Heavy. Lenny Heavy. Son desconocidos, no nos quiere contar. El golpe es la palanca metalera. Siempre el golpe tiene que ver con su personalidad, no puede hacer una piña normal. Lenny Heavy. ¿Cuántos programas de catch, Hugo? Yo me di cuenta de eso, esto es 2012. Muchos intentos, pero aparte intentos que no quedaban a lo largo del tiempo. ¿Pero son intentos fallidos? ¿O son intentos que funcionaron? Ya le saqué un año a esto, listo. Después hay que pagarlo, ¿no? ¿Y pero cuánto cobra Lenny Heavy? ¿Cuánto cobra? No, pero mirá. Hoy creces un programa. Máquina de humo, videos, mirá el fuego que hay ahí. Está bien. A todo culo. Y Lenny Heavy debe estar a plata de hoy por pelea Lenny Heavy, 10 lucas. Y bueno, 40 lucas por mes Lenny Heavy. Para Lenny Heavy. Está bien, va. Siete luchadores. ¿Contra quién lucha? ¿Contra quién? ¿Contra este? Oh, mirá, estoy tocando la viola. Todos de pie para recibir a nuestro amigo, para ustedes gigantitos, mi amigo, el gigante de Sudamérica. ¿Sabe quién es este? ¿Este es la masa? ¿Qué es la masa? Que ahora es gigante de Sudamérica. Sí, y que se pasa para el bando de los buenos. Ah, bien. Se ve que dijo yo firmo, pero soy de los buenos. Bueno, ¿vamos a la lucha? No, vamos a ver. Sí, pero vamos a ver quién es el árbitro. Dale, en medio de la lucha lo muestro. Un villano. Dale, dale. Una barbaridad. A fe al espectáculo. No, señor. Por favor, Nipium intervenca. Nipium. 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 Volve para atrás. Es una vergüenza lo que estamos viendo. Volve para atrás. Dice Nipium. Sí, porque le patea, no lo deja tocar la cuerda. Eso es villano. Una barbaridad. A fe al espectáculo. No, señor. Intento tocar cuerda. Por favor, Nipium intervenca. Nipium, Nipium. Afirmado. ¿Hiciste un corte solo para saber cómo se llamaba el árbitro? Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Sigamos. Y le habla a Van Gogh, que el profesor Van Gogh está por ahí, ¿eh? Dale, siguiente, final. A ver el final. Mirá la toma de guitarra. La palanca metalera. La palanca metalera. Mirá cómo tocó ahora, ¿eh? Hermoso. Muy bien. Medio que te gasta, ¿no? Porque no es tan efectiva. Digamos, la tocada de guitarra. No es tan efectiva, no. Buena lucha, ¿eh? Sí. Dan ganas de verla completa, pero bueno, no hay tiempo. Sí. Y me voy. ¿Ya? Sí. Ah, sí, 18 y 20. Es verdad, ¿sabes? Mirá, pasó más rápido de lo que imaginaba. El espacio entre lengua y lengua se iba acortando cada vez más. Mirá. Bueno, no sé si es un asco, sí, 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 sí. Hay que ponerlo. Ahí está, hay que ponerlo. Sí, tiene que estar. Esto tiene que estar. La gente es como que lo está pidiendo ya, listo, ahí está. Bueno, bueno, muchas gracias por esto. Dale al WhatsApp, si querés, cuando ya ha llegado el meme de Analia, ¿eh? ¿O ya? Estación interespacial, Emiliano. Interespacial. Estación espacial internacional. Dale, viejo. Dejate de joder. Dale, defende esa Anonymous. Deféndelo, Emiliano, ahora. Por Dios, Emiliano. ¿Qué dijiste? Está siempre interespacial. Pero no importa, él está en el espacio. ¿Qué le importa? Manda el meme, dice, Mili. A ver. Podría probar de ir al espacio y ver si sus informes funcionan allá. Muy bien, muy rápida ella. Fijate, aparte le pone la marca de agua dos pelados. El último que llegó arriba de todo, Analia Vivas. Mirá, está Titi, abajo Scorpion. Está la mesa chica. Abajo está Daniel LG y abajo Analia Vivas. No lo veo. No, Vivas. Te han bloqueado de... ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste, Vivas? Sí, sí, sí. Bueno, una lágrima. No, igual ahora lo buscamos. Mirá, ahí te lo muestro. Estás con... Muy bueno. El mejor. Sí, Whatsapp. Hoy va el capitán Beto por el espacio. Uy, flaco. Este informe de Mili es un bodriazo. Uy, ve. El flaco desde el más allá, ¿eh? No apoya este proyecto. Cualquiera de los Samson que tengas ahí... Mirá a Vivas. Se va Nacho Corral. Chao. Chao, Nachito. Muchas gracias por venir. Ahí está. La Vivas. El meme de la Vivas. Muy bien. ¿Y cómo es lo que decía? Miri podría probar que era el espacio. Sí, sí, sí. Y ver si funciona. Sí. Espacito. El informe sobre el espacito. Fue excelente en tu cara, Dieguito. Saludos. Marge, gracias. ¿Era Marge? Ah, pensé que era la naranja metálica. Tal vez era Marge o tal vez era un Ozzy Osbourne. O Pierre, cualquiera. Bueno, a ver alguno de los Simpsons, que han mandado un montón. Estamos a punto de ver las primeras imágenes de la nave espacial que lleva al común y corriente Homero Simpson. Y queremos... Ah. Ah. Señoras y señores, parece que perdimos la imagen, pero lo que hemos visto habla por sí mismo. La nave espacial Corver, al parecer, fue invadida o conquistada, por decirlo así, por una raza superior de criaturas como hormigas. Bueno. Es bueno, pero es largo y lo dice espacio. Pero un minuto veintidós. No, chau, fuera, fuera. Sácalo, sácalo. El problema tiene que ser dinámico. Sí, no lo retes. No me mandes este choclo, Titi, dale. Qué grande los informes de Mili. La cabeza me hace así como el flaco ahí, le pegan un pelotazo. Ah, sí. Bueno, así es mi cerebro, cómo se va. Y claro. Te estoy desnudando. ¿Por qué es difícil procesar tanta info, tanta data que entra por todos lados? Eh, bueno, acá una tal Rebeca Bedón dice, acá lo tenés Homero, como diciendo, eh, esta. Este era, boludo. A ver cuál era. Y tenés Homero en el espacio. Eh... ¿Pero dice espacio, a ver? ¿Y a partir de cuándo? Este es Scorpion. No, Scorpion. Los socios invitados a astronautas que acompañarán al espacio al ganador. Reis Banyon y vos Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna. El segundo es después del primero. ¿Y? No, 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 no. No te gusta. No, hoy viene mal, lo suspende. Tiene que ser rápido. ¿Y esta chica? Y no sé, no sé si ve lo mismo que yo, ese es el tema. ¿Pero cómo se llama? Rebeca. Rebeca Bedón, dice, lo sentimos. No, pero manda, mirá. Mande dice, lo sentimos, esta página no existe. Hoy, hoy está mal la cosa. Bueno, listo, no gana nadie. Hoy necesito en algún momento, y voy a invocar la presencia. ¿De qué? De Breston. No, no lo llames. Sí, sí, desde el más allá. A mí me da miedo, no por Breston, pero me parece que alimentar a la máquina, a darle poder, a que haga cosas, me parece. No, no, yo digo que Breston venga a purgar todo esto que está sucediendo. Bueno, pero tira la máquina. Si me estás escuchando, ay, mirá, qué loco, qué groso. A ver si se arregló todo. Este informe redurmió el espacio entre las bolas y el opi. El perineo se llama máquina o robot. Mirá, justo, Breston, la máquina en la zona de nadie, ¿no? Qué trifecta. Otra más, dale. Uy, para ahora. Diego. Bueno, es en the house. Sí, ¿qué? Espacio. Miré. Se dio cuenta que... No le salía hablar. Sí. Le salía... Se lanzó ahí sin red. Gracias, Mili, por pasarme. Soy Lenny Heavy. Y panza, te equivocás. Yo por pelea cobraba plata de hoy, 40 lucas. Y ahora que estoy sin trabajo, no hay lugar para que yo vaya a trabajar en dos pelados, sea hacer la palanca metalera, ¿eh? ¿Cómo lo ves a Lenny Heavy laburando en el programa? Muy bien. No puedo creer que Lenny Heavy sea un buen. No sé, sí. Ya una columna. Sí. Hola, habla el locutor de lunes a viernes en Vortrix. Sí. Informe impecable del señor Emiliano Mili Porgia. Nos vemos mañana. Uy, qué bueno. ¿Qué viste aquí, boludo? ¿Vos escuchaste? El zoológico, ¿qué hallo? Miráte cuánto es loco, suelto. A ver, otro loquito. Dale, dale. Pelados. Bife chorizo de Córdoba. Bife. No sé de qué están hablando. Estoy leyendo. Hablando en YouTube, espacio. Y lo más rápido que se me viene de la mente es que ayer leí que asaltaron al dueño de la fábrica de alfajores, capitán del espacio. Ah, capitán del espacio, sí. Que lo dejaron mañatado en su casa. Sí, sí, sí. No, no lo tenía. Que, bueno, en realidad fue un robo normal, pero bueno, como es el dueño del capitán del espacio. ¿Sabés que creo que nunca probé ese alfajor? No recuerdo haberlo probado. No es tan bueno, como dices. Es un alfajor más. No podés hacer mucha diferencia. Y no recuerdo haberlo comprado, digo, no por hacerme el fifí. Nunca, no lo venden en los kioscos. Mi amor le rompió la cabeza al dueño. ¿Querés verlo? No. Mario Díaz. Ah, sí, mira, ahí está. Sí, raro ahí, bueno. Y dos golpecitos. Sí. Tac, tac. No hablaste del alfajor, capitán del espacio. Ahí está. Mirá, ese era Mario Díaz. Ese era el dueño. ¿Ah, sí? Sí, después se le pegaron. Ah, ¿y así le quedó la voz? Que habla así, claro. Sí. Hola, Mili. Te tiro un dato más. Dale. La película Odisea del espacio. Sí, 2001. 2001 Odisea del espacio. Sí. Había una computadora. Hall. Se llamaba Hall. Sí. H-A-L. Está buena esta. Que sabías que son las letras anteriores a IBM. Ahora es un regalito para vos. Muy bueno. Fuh. Un regalo para todos, ¿no? Sí. H es la anterior a IBM. Sí, sí, sí. Y es como que, bueno, somos anteriores o nos adelantamos a IBM. Ah. Es un guiño. Un guiño muy bueno. Hoy está tan interesante que no quiero cortar nunca. Lindo personajines hay. Mili, la oportunidad que te perdiste de hablar del creador de la barra espaciadora. ¿Cómo se te pasa en esta cosa, vieja? ¿Quién es? Ay, la concha. Mirá. La puta madre. No se lo va a perdonar nunca. Yo lo conozco, ¿eh? Debe ser una historia fascinante. Sí. Para otro día. Yo pensé que el que había creado todo el teclado, también incluso la barra espaciadora, pero por ahí vino después y hasta ese momento... ¿Hablé de barra? Ah, sí hablé de barra, ya. Hola, pelados. Hola. Tus mil informes, cada vez más a buenos informes. Dejálas ahí, soltá. Saludos. ¿Soltá qué te dijo? Que no le gustó. No le gustó. Bueno, qué lástima irnos con esto, pero quizás es el sentir de mucha gente. No creo. Así que replanteate en esta canción si vas a seguir con esto. Hoy, precio de la escoria, hemos tenido problemas para adquirir el producto, pero está en camino. En realidad lo tengo que pasar a buscar. Que nos mintieron, para mí nos mintieron. Bueno, nos mintieron en una estación. Flores, floresta, la diferencia que hay es esta. No, bueno, sí, es grande. Es una estación. Sí. Cuatro minutos más de tren. No, es mucho. ¿Es mucho? Sí. Bueno, mañana igual, creo que lo voy a pasar a buscar y ya los voy a usar, los timbos de Yoda, pero lo dejamos para más adelante. Y tenemos entradas de cine. Muy bien. Claro, en vacaciones de invierno, ayer estalló el teléfono. Claro, y sí, la gente quiere. Porque todos quieren ahorrar esos manguitos. Llamando al 4966-8900. 4966-8900. Te atiende Juanelo y quedás inscripto para las dos entradas de cine aquí en Dos Pelados.